y disney california adventure no se podía quedar atrás en esta gran celebración del halloween time y me encuentro con mi gran amigo eddie cómo estás muchas gracias gusto verte de nuevo y mira tu camisa le hace juego aquí a mí es que nos disfrazamos iguales dijimos que en este en esta temporada íbamos a ser pareja entonces venimos igualitos me encanta me encanta y eso que mira ahora como ya se dan cuenta todos que ya llegó halloween time aquí específicamente bueno era radiator springs pero ahora es radiator screen es verdad entonces ahora todos los personajes de esta tierra tan fantástica bueno ya se han disfrazado para halloween este aquí meter está como de vampiro también el rey mcqueen es héroe y también red que cuál es el camión de bomberos es un payaso y lo muy chisoso pasar por aquí además es de toda esta área de lo que es cars land de por sí es una de mis áreas favoritas está increíble cada detalle y en la noche es completamente otra área así es mira lo que a mí me encanta de esta área es que son son los detalles o sea que cuando uno va caminando se da cuenta que las telarañas están hechas de cadenas y también las arañas están así de la tapa del distribuidor de un motor muchos detalles y como bueno es cars land la tierra de los carros entonces aquí nos vamos a encontrar con todo que se que se bueno dedica a los a los autos no pero en la noche así como nos estabas diciendo cuando ya baja el sol las luces se prenden se ilumina este lugar como nunca lo has visto y me encanta a mí también pero sabes que una cosa también lo que se alumbra cuando estamos hablando de halloween que este año por primera vez tenemos los fuegos artificiales algunas noches específicas así que les sugiero que ingresen a la página de internet disneyland puntocom para ver los horarios del entretenimiento claro los parques y todo verdad para planificarlo todo porque no quiero que se lo vayan a perder y específicamente cars land verdad y esa área está increíble pero sobre todo la magia de disneyland cobra vida aquí en lo que es el disneyland halloween time que no podemos dejar pasar y va a estar hasta el 31 de octubre sé que los detalles porque además hay grandes eventos en disney california adventure y sobre todo hay que aprovechar el tomarse la oportunidad y la foto de conocer a estos grandes personajes como en este caso es matern verdad y sabes que a mucha gente que le encanta la película de coco y si tienen la oportunidad de venir a visitarnos durante halloween time tienen la oportunidad de conocer a miguel por primera vez aquí en disney california adventure eddie muchísimas gracias que te parece si vamos a hacer un recorrido y pues a disfrutar de lo que es el halloween time aquí en el disneyland vamos a continuar aquí desde disney california adventure